Eugenio Derbez y su hija Aitana, la mancuerna perfecta, desde que se fue a vivir a Estados Unidos, Eugenio Derbez ha tenido una agenda llena de trabajo, pero no por eso ha dejado de disfrutar su vida al lado de su esposa, Alessandra Rosaldo, y su hija Aitana, con quien hemos visto que tiene una conexión muy especial, de hecho, desde que la cantante volvió a los escenarios y ha tenido que viajar debido a la gira Únete a la fiesta, el actor ha cuidado con gusto a la pequeña, y hacen tan buena mancuerna que Alessandra subió hoy a su cuenta de Instagram una imagen que refleja la complicidad padre e hija y muestra cuál es la actitud que tienen pues ya es diciembre, comillas es viernes, y empezó diciembre, empezó la viajadera, la comedera, la bebedera, la fiesta, los amigos, las reuniones, la familia, el árbol, la cena, el acelere, el tráfico, el caos, la gastadera, wow, canto Ait este año no seré grinch y participar en todo he dicho buen inicio de mes y que empiece la fiesta, escribió la intérprete junto a la foto, que ya tiene más de 85 mil liques, en la instantánea aparece Eugenio sosteniendo en una rodilla el peso de la hermosa Aitana, quien por supuesto se ha convertido en la princesa de la casa, y es que aunque tiene mucho trabajo, Eugenio dijo hace tiempo que con Aitana está queriendo hacer las cosas diferentes, pues reconoce que no pudo pasar mucho tiempo con sus otros hijos, Aislin, Vadir y José Eduardo, debido a que se entregó por completo al trabajo, pero ahora parece ser que la historia es diferente, por Celeb.mx, 1 de diciembre de 2017.